hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más bueno amigos hoy vamos a intentar sacar la nueva skin de la m4 chicos aquí vamos para el look royal chicos del m4 vamos a ver si me toca ya me gané esta preciosura vamos a ver si me la gano vamos a ver los posibles premios ok insisto yo quiero esa granadita yo quiero esta granada quiero ver si me la puedo ganar chicos bueno no siendo más amigos vamos a darle los 10 primeros a ver deseen mucha suerte lucky de 6 así que chicos aquí está mi suerte ok 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 nada más chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada ok no me ha salido por el amor de dios 17 de lucky vamos vamos suerte 17 vamos que si puede salir mi amigo que hay más salió está por el amor de dios vamos nada hoy va a estar difícil hoy va a estar muy difícil espero que no espero que no vamos a ver que vamos nada que me sale amigos no lo puedo creer garena o me salió la permanente de la acá por lo menos me salió esta permanente de la acá ok ok vamos a darle otro giro ya se me están agotando chico ya se me está agotando la paciencia vamos garena por el amor de dios que yo que íbamos m4 maldición vamos vamos que tengo que sacar nada chicos nada nada dios mío ni la granada tampoco ni la granada tampoco la granada por lo menos 24 horas de la m4 no lo puedo creer vamos 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 no lo puedo creer chicos no lo puedo creer no me ha salido no me va a salir no lo puedo creer garena esta vez si conté con mala suerte de momento de momento todavía falta todavía faltan unas tiradas de momento tengo 5 6 tiradas y con estas 7 ok 7 intento más y aquí vamos a por uno vamos 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 que se puede chicos las esperanzas lo único que se pierde la granada por lo menos no nada otro vamos garena no seas malo mala 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 jugada mala también es malísima vamos a ver uy 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 nada 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 pero en el palo chicos está pegando en el palo como en el fútbol otra vez pegó en el palo malditos fragmentos de tres días de vamos joder joder tío tienes que salirme no otra vez en el palo otra de estos fragmentos de fragata no lo puedo creer y ya se agotó la paciencia y se agotaron la buena suerte y la vibra y no salió nada chicos bueno amigos espero te haya gustado esta mala suerte que he tenido si fue así que recuerda dejar tu la de compartir con tus amigos suscribirte si aún no lo haces recuerda que a la próxima tal vez me la pueda ganar pero esta vez no fue así que mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima y